Esto es Tecnología para Todos. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, también en nuestro canal de YouTube. Ahí tienen toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos desde el año 2006. Somos líderes en estos temas. Hoy estamos hablando sobre tecnología para todos y de las ventajas para nuestros emprendimientos, para nuestras máquinas financieras de utilizar esta tecnología para comercializar mejor, para comunicarnos mejor con nuestros públicos objetivos. La tecnología y la ubicuidad que nos presta Internet nos permite su utilización para múltiples actividades. Pensemos cómo inscribir nuestro emprendimiento dentro de estas utilidades que la mayoría de la población económicamente activa utilizan. Que utilizan Internet para informarse más rápido, para mejor capacidad intelectual y utilización de la información económica y financiera, para leer noticias, para conseguir ofertas y promociones, para encontrar información de productos, y también para generar mayor credibilidad. Otros medios tradicionales están en Internet. Y puedes ver televisión por Internet, o ir radio por Internet. Y dentro de ese mercado, vamos a decirlo, dentro de ese foro, es muy importante que tu emprendimiento, tu máquina financiera, tenga presencia. Esto es tecnología para todos.